Diez de la mañana, veintiséis minutos, quince grados cinco, acá en Buenos Aires, nos tomamos un vuelo, viajamos hacia París para charlar con el señor, mi amigo Tomás Rodríguez Couto, quien está ahí en París, cubriendo los Juegos Olímpicos. Tommy, ¿cómo estás? Buen día para mí, buenas tardes para vos, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Digo bien, sí, decí buenas tardes porque acabo de comer un bocadito, así que estoy a punto de decirte buen día también, pero bien, bien, estamos acá a la espera de la ceremonia de apertura, te imaginarás lo que es esto, llegamos hace un par de días, pero bueno, hoy se nota que empiezan, ya es todo un caos, la cantidad de periodistas que llegaron hoy y se están acomodando, ya empiezan a colapsar algunos sectores, pero estamos bien. Tommy, antes de meternos en los Juegos y en la delegación argentina y en las disciplinas y demás, contanos un poco, por la información que llega acá, París está colapsada en todo sentido, a nivel infraestructura, a nivel servicios, a nivel comunicaciones, por la cantidad de gente que hay, y esto no cae tan bien en los parisinos, en la gente que vive ahí, ¿esto es así? Mirá, no te quiero contradecir, yo lo que veo es que hace muchas semanas, muchos meses, los parisinos saben que va a pasar esto, que hay, por ejemplo, tenés tres estaciones, el que conoce, bueno, las tres estaciones más emblemáticas, o sea, las que están tres seguidas, emblemáticas de metro, por ejemplo, están cerradas, todo lo que incluye la Torre Eiffel, bueno, toda esa zona, trocadero y demás. Por eso ya lo saben, hace cinco o seis meses, estaban invitadísimos a irse, y es lo que han hecho los que no les interesa los Juegos Olímpicos. Te diría que, bueno, en nuestro caso, al estar acreditados, tenemos, por suerte, pase libre, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con transporte, pero sí, claro, hay sectores en donde está cerrado, hay muchas calles en el centro que están cerradas, que solamente pasan personas, peatones autorizados, o sea, con credenciales autorizados a estar aquí, policías, ambulancias y bicicletas, pero claro, en realidad no es que esté colapsado, está todo cerrado, un poco me vas a acordar, y vos también te vas a acordar, a Buenos Aires 2018, en donde toda la semana previa a los Juegos, gente que no sabía que se iban a hacer, estaban muy preocupados, y nada, maldiciendo por el tránsito de la 9 de julio, que bueno, evidentemente ahí quizás pudo haber faltado un poco de comunicación, quizás, es otro tema, pero una vez que apareció la ceremonia al mundo, bueno, se pusieron todos de pie, y la verdad que hablaron muy bien de lo que era la ceremonia. O sea, algo así parece que va a ser acá, o sea, es una apuesta que no tiene ninguna, la verdad, uno dice París, ¿qué necesita demostrar algo? París, bueno, París quiere una ceremonia de apertura fuera del estadio, por primera vez en Juegos Olímpicos absolutos, digamos, sin contar Buenos Aires 2018, la posibilidad de hacer aguas abiertas y triatlón en el río Sena, un río Sena que está prohibido bañarse hace 101 años. Uno dice, ¿qué necesidad tiene Francia o el ayuntamiento de París de ir por eso? Bueno, obviamente, están todos con los ojos los que están en contra de los Juegos, que siempre los hay, vos sabés que cada 4 o 5 años siempre los hay, vivimos en Río 2016, se hablaba de inseguridad, que se habla siempre de inseguridad, y del SICA, acordate que algunos golfistas, por ejemplo, pusieron la excusa del SICA para no ir hasta Brasil. En realidad el problema de ellos era que tenían muchas restricciones con las marcas, y la verdad que el golf, muchos viven de las marcas, más allá de los premios que son importantes también. Entonces, hay mucho desafío Francia que dijo, yo no los quiero hacer fáciles, o sea, los estadios los tengo todos. No fue por ese lado, la corrida, digamos, en la previa. Va por otro lado, y bueno, sí te digo que sí, que el parisino sabe, obviamente, el que no le gusta porque lo están obligando a irse a hacer turismo en otro lado, es cierto que bajó mucho el turismo tradicional, y el turismo tradicional en París es todo, estamos hablando de una de las 5 ciudades más visitadas del mundo, en donde es un ranking que, bueno, quedó un poco modificado, ahora un poco tergiversado, porque está Estambul y Dubái en ese top 5, a raíz de la cantidad de vuelos que tienen para allá exclusivamente. Entonces, estamos hablando de una ciudad que no necesita presentación, y aún así, bueno, fueron por más. Veremos qué pasa, veremos qué pasa ahora. Tommy, ¿cómo lo ves vos desde ahí, esta, entre comillas, rivalidad que se armó con los franceses? ¿Se habla ahí en Francia? ¿Si vos lo notás también? Sí, yo lo noté, digamos, los dos días de rugby se notó, o sea, la realidad es que en todos los partidos, la gente va, el rugby se ven es maravilloso, es hermoso, porque la gente no va a ver solo a su equipo, se ven partidazos todos, y todos van por el más simpático, es el más débil, y obviamente Argentina era un cuco, y sí, sí es cierto que dentro de los candidatos, si bien hubo abucheos para todos los candidatos, bueno, sí, con Argentina fue un poquito más, puede ser por la situación que, obviamente lo que tuvo que ver con Qatar, también un poquito el duelo que hubo en Madrid, ya con los chicos en la gran final allá en Madrid, que bueno, derivó en la suspensión de Igró, estaba caliente el clima, pero no pasó a mayores, digamos, fue deportivo, de hecho, nos decía Gómez Cora, estaba alegradísimo por un 95% de la capacidad ocupada en la primera jornada, y sí, digamos, la verdad que le gustaba, digamos, que haya, obviamente siempre con respeto, pero bueno, no pasar desapercibido a él le gustaba, no pasó a mayores, al menos en el rugby, la verdad. Tommy, ¿qué balance haces vos, o qué esperás vos de la delegación argentina en estos juegos? Sabemos que el rugby 7 era uno de los posibles candidatos, una de las disciplinas donde Argentina podía llegar a aspirar alguna medalla, lamentablemente esto ya no va a ser así, pero digo, vos, ¿qué expectativas tenés con respecto a la delegación argentina? Bueno, digo, hay una frase hecha que es, en los entrenamientos si ganan las medallas, y acá se van, se vienen a buscar, a recoger, también es cierto que esto es deporte, ¿no? y pasó ayer, o sea, hay muchos partidos de cuartos de final, estamos hablando de Argentina, tiene cultura de los deportes de equipo, hablamos leones, leonas, volei, el básquet tradicionalmente tiene esas definiciones de cuartos de final, en donde o te quedás afuera, o tenés dos chances de medalla. Bueno, yo creo que pasará por ahí, ¿no? Veremos qué pasa con el volei, en donde, por ejemplo, en Ríos esperaba a muchos de ellos, perdieron en cuartos, y en Tokio, vinieron un poco más callados, y terminaron ganando ese cruce, que les dio esa doble chance de medalla, yo creo que pasa por ahí, en los deportes de equipo, Agustín Bernice viene también muy calladito, con expectativas de final olímpica, Guzmán en taekwondo, también fue quinto en Tokio, a nada de la medalla, veremos qué pasa ahora con más experiencia, la vela siempre nos dio medalla de 20 a 96, con la única excepción de Tokio, esperemos que siga quedando como única excepción, pero bueno, la situación puede pasar por ahí, sí, y siempre puede haber alguna sorpresa, quizás el mixto, justo que mañana arranca, el mixto de los 10 metros de rifle, con Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, también hay muchas, también están esas características, de ese tipo de competencias, en donde puede pasar cualquier cosa, Maligno Torres también en BMX, hablando de que puede pasar, cualquier tipo de situación, bueno, por ahí yo creo que van a estar los nombres, y ojalá me equivoque, y haya alguna sorpresa más, Tomi, para aquellos que están escuchando, y quieran seguir la cobertura, tus redes, vos te estás transmitiendo todo, yo te sigo obviamente en todas las redes, pero en Twitter, arroba Tomás Rodríguez C, en Instagram, arroba Tomás Rodríguez Couto, y también un canal de YouTube, donde vas subiendo todo el tiempo, todo el tiempo material, sí, sí, es un podcast, digamos, bajando un poquito de, de los resultados y demás, yendo un poco más a lo humano, y, y todo el otro costado, en una especie de podcast, estamos haciendo, obviamente tiene mi mismo nombre, así que lo, lo pueden buscar por allí, y bueno, te agradezco mucho la, la mención, Diego. Por favor, Tommy, bueno, muchas gracias por este ratito, todo el éxito para, para esta cobertura, y seguramente, en unos días, volvamos a, a molestarte para, para llamar, y para charlar, en relación a, a cómo van evolucionando los juegos, gracias, un fuerte abrazo. Cuando quieras, diga, un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Charlábamos con Tomás Rodríguez Couto, periodista argentino, está en París, está cubriendo los juegos, arroba Tomás Rodríguez C, para seguirlo en Twitter, y en Instagram, arroba Tomás Rodríguez Couto. Arroba Tomás Rodríguez Couto.